Va a luchar contra Carmen y una de las dos seguirá avanzando. Aquí están ellas. Un aplauso para Ceci y para Carmen. No sé si es el papel que la vida me hace actuar, siendo así yo puedo burlar al mundo exterior, pero al corazón jamás. Ah, no reconocí a quien vi frente a mí. Mi reflejo no mostró quién soy en verdad. Ah, no reconocí a quien vi frente a mí. Esa en mi reflejo sé que no sé yo. Ya no voy a ocultar la fe en verdad. Un buen día el amor me rescatará. Un buen día el amor me rescatará. Un buen día el amor. 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 A Carmen en esta gran final Y mientras queremos invitarlos a Chiapas Porque es un estado mágico Maravilloso Ven a Chiapas y descubre la magia Es un lugar maravilloso Es un lugar increíble que siempre nos recibe De la mejor manera Vamos al momento crucial, difícil Para nuestros alumnos en esta gran final La recomendación de los críticos Y la votación del público Corre tiempo Carmen, Ceci, buenas noches Miren, hubo hoy Momentos muy desafortunados Por parte de las dos Una gran desafinación por esa obsesión De engolar la voz, Ceci, que tuviste al final Y Carmen Es un gritar constante Gritar y gritar y gritar En lugar de matizar Y hacer que las baladas valgan más Por sí mismas que por demostrar Que tenemos una voz que proyecta Y que es enorme Siendo lo más justo posible Yo tengo que hacer un reconocimiento grande Por la visita de Ceci en estos últimos programas Pero no puedo negar Que Carmen estuvo con nosotros desde el principio Que ella fue tenaz Que fue también evolucionando y cambiando Para mí quien se debe de quedar es Carmen Para mí Para mí la belleza es evidente Son las dos mujeres guapísimas Y son artistas, por supuesto Las dos En toda la extensión de la palabra Ahora, la desafinación que escuchaste de Ceci Fue un accidente Porque estaba subiendo las escaleras Y el monitoreo Ya estaba arriba, ya estaba arriba Ya estaba arriba, ya estaba arriba Cuidado No, no estaba arriba Ya, no Bueno, la verdad Fue un despliegue tecnológico Felicidades a la producción El láser El efecto de la voz 40 segundos En Ceci La crítica Excelente Y Carmen De verdad No vibres Desde el primer segundo No vibres desde el primer segundo Aguanta Sostén la nota Y después vibra Es más bonito Tienes razón Tienes razón Arturo Está muy gritado por arriba Y yo me quedo con Ceci Voten por Ceci 20 segundos Cuando salgan de aquí Chequen sus videos Esta noche No fue su mejor noche De ninguna de las dos Y tenían una Las canciones Las tenían En la palma de la mano Estaba para ustedes Chequen Porque estuvo mal hecho Chicos Yo me quedo Con Ceci Se acabó el tiempo Pero vamos Con Don Julio Preciado Me hubiera gustado Otra canción Para la final Me hubiera encantado Que hubiera interpretado Otro tema Ceci Y Carmen Qué fuerza Me encanta la fuerza Que tienes para interpretar Me encanta Esa es tu línea Que debes seguir Pasa lo que pasa Aquí en la academia Esa es tu línea Muy bien Vamos a solicitar El sobre con la información Que va a indicar Si es Ceci Si es Ceci o Carmen La que sigue avanzando Si es Carmen O Ceci La que se va Mientras llega La información Les recordamos Que esta noche Tenemos A grandes estrellas Sobre el escenario La hermana del gran Del ídolo del pop Michael Jackson Estará aquí La tolla Jackson Y además Julio Preciado Con su banda La perla del pacífico Hará vibrar a Chiapas Por supuesto Y también estará con nosotros Marta Sánchez Ya está listo Ya está listo El resultado Ceci Que se unió A este proyecto Cuando ya había arrancado Y por otro lado Carmen La alumna Que más dinero La que más dinero Acumuló Y que se llevaría El día de hoy En caso de ser la ganadora Muy bien México Ha votado América Ha votado Por Ceci Y también por Carmen Abandona Esta gran final De la Academia 2011 Se queda En esta etapa De la competencia No avanza Por decisión Del público Ceci Carmen Sigue avanzando Rumbo a la gran final Ceci Ya es una ganadora Por haber estado En este gran escenario De Academia En esta gran final Ceci Que gusto Que hayas estado Este día Gracias Ceci Recibe todo el aplauso De este público Generoso Y maravilloso Te ves muy linda Cantaste muy bien Ceci Todos son ganadores No te vayas Ceci No te vayas No te vayas Te decía que todos son ganadores